Bueno muchachos, estamos saliendo de Corea Suiza Si quieren que les haga un video especial de Corea Suiza Bueno, ya saben que hacer, como siempre, darle like al video Pero bueno, no pase por la ciudad y no le hice un video ahí Porque quiero hacerle un video especial en algún momento Estamos saliendo, este es el puentecito Que... espero que todavía siga teniendo resistencia Por lo menos hasta que termine de filmar Miren lo que es esto Esta muy lindo este arroyo Es muy, muy lindo Sale de allá Que, por lo que creo, sale de la Laguna Negra Que es una caminata de 14 kilómetros Para arriba Jodido, jodido Pero, esta bueno Mirá, acá hay un caminito casi para que tengan una mejor vista De lo que es este hermoso lugar Ah, mirá, hay un loco metido allá A ver Si Pareciera que esta piedra porque Ya que pone los dedos así Una de las dos Se esta congelando mal hasta las bolas Y por eso es así Porque quiere que ya salga y salir O esta rinda el agua Que puede ser Con estos días de calor puede ser que el agua este linda Pero bueno, acá hay una bajadita La cual, si quisiera filmarla sería muy complicado Porque tengo que estar así filmando No, no podría Pero bueno, ya en esto Cuando le haga un video especial de Colonia Vamos a bajar ahí Y también le voy a hacer un video adito Bueno gente, después de La hermosa transición que le acabo de hacer Estamos en Colonia y ahora estamos en el punto panorámico Que después de tanto tiempo de construcción Se pudo hacer la nueva plataforma Miren lo que es este paisaje Es una cosa de locos la verdad Lo que nos brinda la naturaleza Muy, muy linda Con el día que hay, hermoso Muy lindo Bueno gente, los saludo acá Terminamos este video desde este punto panorámico secundario Que encontré por acá Yendo por todos estos caminos Cuando ustedes salgan del punto panorámico Sigan un poco más Y hay como una entrada Como si fuera estacionamiento de autos Y hay bajadas ahí Bueno, acá sigue la bajada Pero como siempre yo no les dejo todo Y les digo Si quieren más Denle like Pero miren lo que es esto Es muy, muy lindo Todo este Todo este paisaje Hermoso Y ahora Les voy a mostrar bien como es el caminito Ay Ay Nada Y 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 Nuevamente, ten presente que yo me quiero reír.